de la Universidad Simón Bolívar. El rector de la Universidad Simón Bolívar, Enrique Planchard, reivindicó el valor de la autonomía universitaria para las casas de estudio, al tiempo que alertó que el Ejecutivo busca atentar contra esta figura. El caso particular de la Universidad Simón Bolívar es que nosotros tenemos un decreto presidencial otorgando la autonomía a la Universidad Simón Bolívar de 1995, siendo el presidente el doctor Rafael Carlera. Entonces, lo que ha venido sucediendo en los últimos 17 años o más, es que cada vez hay menos autonomía en la universidad por la manera como se maneja el presupuesto universitario. La autoridad confirmó la continuidad de este método de gestión de recursos presupuestarios en el corto plazo, factor que a su juicio nuevamente afectará el desarrollo de las actividades académicas. Habiendo nosotros formulado un POA, es decir, un plan operativo anual, que daba una cantidad de dinero necesaria para el funcionamiento de la universidad durante el año 2018, la cuota que nos acaban de asignar no daría el 10% de la necesidad de la universidad. ¿Esto qué significa? Significa que la universidad va a operar con ese presupuesto durante los primeros meses del año, quizás hasta febrero, marzo, quizás hasta abril. Lanchard hizo referencia a la reciente designación de un nuevo vicerector académico para la Casa de Estudio, denunciando que esta elección se hizo fuera de lo establecido en la legislación y la normativa universitaria. Pasados seis meses desde la renuncia y habiendo comunicado al CNU la situación en la universidad, nosotros hicimos, no hicimos una elección que está prohibida, hicimos una consulta a los distintos gremios de la universidad. Se consultó a la Asociación de Profesores, a la Federación de Estudiantes y a la Asociación de Egresados. Ellos realizaron una consulta en cada asociación sobre sus agremiados. De esa consulta resultaron dos profesores de la universidad de amplísimo currículum y amplísima trayectoria. Lo normal hubiese sido que el Consejo Nacional de Universidades designara a uno de estos dos profesores y eso no hubiese traído conflicto a la universidad, ya que ambos son bien reconocidos y bien aceptados por toda la comunidad académica de la universidad. El Consejo Nacional de Universidad, a instancia del propio ministro de Educación Universitaria, decidió traer una persona extraña. Enrique Planchard desmintió que la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios haya reconocido a la Asamblea Nacional Constituyente durante la última reunión del Consejo Nacional de Universidades. El rector de la universidad, Simón Bolívar, destacó que pese a los problemas generados por el déficit presupuestario, esta casa de estudios se mantiene como una de las más importantes de Latinoamérica. Del Valle, con esta información retornamos nuevamente al contacto contigo en el estudio de Reporte Estelar. Muchísimas gracias a Carlos y a esta hora vamos a ver algunas propuestas que han hecho ante la llamada Asamblea Nacional Constituyente sectores estudiantiles. Es necesario creer y es necesario mitigar esa idea de la universidad tradicional venezolana que a través o valiéndose de su autonomía, dice o pretende crear un Estado dentro de otro Estado. Señores, eso es lo que hay que mitigar y tenemos que ir hasta allá. Los compañeros nuestros, constituyentistas, estudiantes, nuestros llamados a eso, mitiguemos esa mala autonomía o ese mal concepto de autonomía que ellos están nombrando. Hoy más que nunca debemos materializar la democratización de la universidad, que se garantiza de una vez por todas el voto paritario. ¿Hasta cuándo seguiremos con ese silencio oscuro que recubra nuestros libros? Esas autoridades que se creen los monarcas. Señores, es importante también decirles que tenemos que apostar a la transformación universitaria. Tenemos que ir dejando atrás la codependencia fósil y apostar realmente a la universidad productiva. Llegó el momento de la transformación de esos pensos de estudios que vayan apegados realmente al plan de la nación, al plan de la patria. En ese sentido, bueno, proponemos claramente la revisión exhaustiva de la calidad académica y que se reimpulsen carreras que vayan apegadas al desarrollo de la nación y así garantizaremos a nuestros egresados realmente el primer empleo. Bueno, algunas opiniones en relación con el tema de la autonomía universitaria. Preste atención porque vamos a continuación a compartir con ustedes algunos de los comentarios. Con la etiqueta que estamos utilizando la noche de hoy, y numeral reporte de universidades, nos dice Romer Martínez, nunca antes se había violado la autonomía universitaria como ahora lo hacen, solo en Revolución. John Edgar Muñoz opina que en la Universidad Simón Bolívar en el mes de agosto el comedor únicamente ofreció una sopa como almuerzo, que dice Google Roa. Aníbal Gómez, debido a la crisis en todos los ámbitos, ninguna universidad venezolana se ubica entre las 100 mejores del mundo. Nos destaca MMCC, que la situación es precaria, nos estamos quedando sin docentes, ya que los sueldos hoy en día no alcanzan para cubrir la canasta básica. Leonardo Gutiérrez destaca qué barbaridad lo que dice el ministro Roja, siempre tiene que meter la mala política del PSU y del gobierno. Son opiniones que nos envían a esta hora. Nos toca hacer otra pausa aquí en Reporte Estelar, pero también tenemos nuevamente un servicio público. Por favor, preste atención, porque se necesita con carácter de urgencia para el joven recluido en terapia intensiva. El siguiente medicamento, RTPA 50 miligramos en ampolla o actilice. RTPA 50 miligramos ampolla o actilice. Las personas que lo posean, por favor, llamar al 0414-121-0560. 0414-121-0560. Aprovechamos para recordar que todos los servicios públicos son gratuitos, así que no acepte que le cobren por ninguno de ellos. Nos vamos a la pausa y ya regresamos con más de Reporte Estelar. ¡Gracias!